Para poder decir qué significas para mí Tu oración me acompaña a donde voy Por ti soy lo que soy Bendita madre aquí estoy Tu palabra es aliento Tengo amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Y hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus brazos Yo desperté